Hola, ¿qué tal Alejandra? No queda nada, apenas 24 horas y además poco a poco se va vaciando la enfermería. Así que buenas noticias para los blancos que buscarán su octavo título en esta competición frente al Álgila Saudí. Buscan una victoria que les permita repetir esta imagen, esta foto y que les daría una buena dosis de moral. Y a quien les es difícil centrarse estos días es Abdelmechal, su mujer y toda su familia política están en Turquía, en la zona del terremoto. Afortunadamente ellos están bien, pero cada rato les llegan noticias de vecinos o amigos que no han tenido tanta suerte. Con una competición importante a la vuelta de la esquina, esto es lo que nos ha contado. Hay una, bueno, dos en realidad que no. El estilo inconfundible de Jesús para comunicar y su pañuelo en la solapa. Hoy se nos jubila y nosotros solo podemos desearle, desear de Jesús lo mejor. Pues nada, que no hay mejor legado que dejar buen pozo, Alejandra, cuando uno se va. Sí, desde luego lo que hay que decir es cómo acaba Rosana su pieza, ¿no? Muchas gracias, Jesús. Pues con este homenaje de hoy nos despedimos, feliz fin de semana y nosotras volvemos el lunes. Adiós. 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 Adiós.